¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, vamos a ver que nos repara el avance para hoy miércoles 7 de diciembre de este Hexaclone Estados Unidos edición All Star porque aquí nos encontramos todos reunidos para ver un encuentro más entre estos dos equipos donde se van a disputar un grandioso premio el día de hoy y por lo tanto equipo rojo y equipo azul darán su máxima capacidad en este encuentro porque el día de hoy mis amigos se pone la grandiosa villa en este juego del día miércoles si mis amigos y amigas como oyeron bien el día de hoy se pone la grandiosa villa en esta participación de este encuentro donde aquí ahorita conocemos bien que el equipo que la tiene en su poder es el equipo de contendientes y ellos saldrán el día de hoy a defenderse del equipo rojo pues no permitirán que les quiten la fortaleza o la villa en esta ocasión porque como saben muy bien ahí en ese equipo ha habido participantes que se han quejado del campamento pues no han descansado bien ahí cuando van a ese campamento y por lo tanto defenderán con todo su máxima capacidad para que el equipo rojo no la gane en esta ocasión y por otro lado a pesar de esto el equipo de famosos también querrán salir con su máximo esfuerzo porque como han visto muy bien mis amigos ellos apenas han ganado una fortaleza y han pasado muy pocos días a descansar en ella pues la han perdido rápidamente y por lo tanto quieren pasar nuevamente a esa villa a descansar otra vez porque también ellos están sufriendo mucho en el campamento y para esto saldrán a atacar con toda su máxima capacidad para ganar el encuentro así que esta batalla mis amigos va a estar a todo lo que da porque los dos equipos quedarán ganarla a toda costa porque esta grandiosa villa no vendrá sola en esta ocasión sino que también ella vendrá acompañada con una videollamada para cada competidor porque aquí conocemos bien que las videollamadas son esenciales para todos ellos porque ahí pueden ver a sus familiares y hablar con ellos por poco tiempo y aparte también se recargan con buena vibra por ver a sus familias pues han pasado muchos días ahí instalados y por lo tanto ningún equipo de estos debe perder la oportunidad de ganar el encuentro para así poder ver a sus familiares aunque sea por poco tiempo en una videollamada pues todos ellos la necesitan en esta ocasión y aquí los que lo necesitan más son los de la séptima temporada edición mundial que son Katerine, Johnny Magallón, Azugratón y Yorida porque ellos han participado muchos encuentros en estos días de este reality y por lo tanto ellos cuatro se merecen ganar esa videollamada porque como les mencioné son los participantes que han competido mucho más tiempo en este reality del hexaclone y no han podido realizar muy bien las videollamadas porque los que llegaron nuevamente para el All Star ellos apenas son nuevos elementos y han tenido pocos días ahí sin ver a sus familias así que vamos a ver qué pasará en este encuentro del día de hoy mis amigos porque a pesar de que los dos equipos den su máxima capacidad aquí solamente conocemos bien que un equipo se va a llevar la gloria el día de hoy y este equipo se informa en los datos filtrados que circulan en las redes sociales que va a ser para el equipo de contendientes si mis amigos como oyeron bien nuevamente el día de hoy el equipo azul ganará otra vez esa fortaleza y gracias a esto se quedarán también con esa videollamada y por lo tanto este equipo de contendientes ya tendría cuatro ocasiones ganada esta grandiosa villa así dejando nuevamente al equipo rojo en el campamento donde ahí este equipo rojo la sigue pasando muy mal ahí instalados porque como les mencioné y han visto ustedes el equipo de famosos solamente ha estado solamente tres días instalados en esa villa pues solamente la han ganado una ocasión y luego luego la perdieron rápidamente en otro enfrentamiento donde se dio la segunda fortaleza de la semana pero en esta semana solamente se puso una fortaleza para el equipo ganador donde como les mencioné va a ser para el equipo de contendientes y ellos pasarán otros días más ahí hasta que se vuelva a poner esta grandiosa villa en duelo otra vez y yo sé amigos fans de los rojos que es duro ver esto de que tu equipo no gane esa villa pero hay que reconocer que este equipo de contendientes llegó muy fuerte en esa temporada al tal grado de que son superiores al equipo rojo porque este equipo de famosos hay elementos todavía débiles ahí y por lo tanto siguen perdiendo batallas importantes a pesar de que este equipo de famosos también han ganado buenos premios no se comparan aún a los premios que han ganado el equipo de contendientes así que por lo tanto a este equipo rojo le surge ya una buena limpia ahí para que puedan despegar y ganar los encuentros pues hemos visto que han batallado mucho en los desafíos contra su rival donde ahorita participantes de este equipo han bajado su rendimiento por ejemplo ahí tenemos a Yamilet que empezó muy fuerte en este reality pero a los pasos de los días en esta semana ha bajado su rendimiento al tal grado de que ella ya se siente frustrada pues no ha podido lograr ganar buenos duelos en frente de su rival azul y también hemos visto otros participantes que también están muy bajos de nivel así que vamos a ver qué pasará en la semana número 4 con este equipo rojo y bueno mis amigos díganme qué piensan por este juego por la villa y a pesar del resultado tú a qué equipo apoyas al equipo de contendientes o al equipo de famosos coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir y así y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.